La hinchada estuvo presente hoy en los entrenamientos del Deportivo Cali ¡Ojito! Eso será lo que recaudará el Deportivo Cali por la venta de este jugador ¡Hola! Yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a estas 2 Deportivo Cali News ¡Hola! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a las noticias del día de hoy Empezamos así, ¿Se acuerdan de Kevin Velasco que el año pasado, en junio Él había renovado hasta el 2024 de junio pero no de sus arena sino que eso lo renovaron por un año Para que no se fuera gratis el Deportivo Cali Él hizo esto por agradecimiento y el club Puebla de México lo compró a préstamo por 200 mil dólares Así decía que entre el 2023 y 2024 jugaba el 65% de los partidos que jugara Puebla En ese rango de tiempo deberían pagar un millón de dólares obligatorio por su compra Y ¿Qué pasó? Que en el día de ayer ya Kevin Velasco cumplió con el 65% pactado Lo que significa que los 200 mil que ya le dieron al Deportivo Cali se le ahorrará un millón de dólares Buena plata que le enterará por Kevin Velasco al Deportivo Cali ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te gusta esa venta? ¿Si no? ¿Te hubiera gustado que lo dieran por más? Te lo leo en los comentarios Bueno gente, siguiendo con noticias El Luchado invadió los entrenamientos del Deportivo Cali y esto sucedió Así en video te lo muestro como fue que ingresó y encararon tanto jugadores como a la vida Activa el Deportivo Cali, vamos a ver video ¡Gracias! 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 Bueno gente, con esto terminamos las noticias por el día de hoy, no olviden suscribirse al like, comentario, suscribirse y activar la campanita para que YouTube notifique cada vez que se suena un video nuevo como el que se suena ahora mismo, quienes hablo con Camilo, para las de Portales News yo me despido, por el día de hoy nos encontramos en un próximo video, chau chau.